Las células de nuestro cuerpo, todas nuestras células, adentro tienen algo que se llama núcleo. Dentro del núcleo de todas nuestras células hay algo que se llaman cromosomas, como cordones, como estos. Estos cromosomas tienen partecitas chiquitas, Cristina, que se llaman genes. Cada uno de estos genes fabrica una proteína. Por ejemplo, si esta es una célula de la glándula tiroides, fabrica hormona tiroidea. Y así todas las células del cuerpo. Pero hay partes que no fabrican nada. Y esas partes que no fabrican nada son distintas. Las tuyas, las mías, la de Rodi y de cada uno de los que nos ven. Esas partes que no fabrican nada se llaman marcadores genéticos. Es, y lo muestro, como si fuera mucho más todavía que una huella digital genética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!